Es la llegada de la novia, Marta Ortega, al enlace en la localidad coruñesa de Cambre. La heredera del mayor imperio de moda del mundo de 28 años y el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya de 27, que encabeza el ranking nacional de saltos, son ya marido y mujer. Marta vestía un traje claro de gasa cortado al bies y bordado de Narciso Rodríguez y llevaba el pelo recogido. Apenas 200 invitados asistieron al pazo familiar de Amancio Ortega, dueño de Inditex, donde los novios se dieron el sí quiero tras tres años de relación. El menú estaba compuesto de platos típicos de la gastronomía gallega y asturiana, entre los que no faltaron mariscos y merluza. Heredera de la mayor fortuna española, cifrada en unos 30.000 millones de euros, Marta Ortega también ha adquirido de su padre su gusto por la discreción y ha sabido guardar el secreto de los principales detalles de su enlace con el jinete asturiano hasta el último momento. Para muchos es ya la boda del año. Gracias. 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 Gracias.